100 chicas, vengan a mi canal, yo soy Kasey Vargas y te doy la bienvenida Y esta vez les traigo un pequeñito hold the chain que este, les voy a decir la verdad, este como que no... No me estuvo contenta al 100, sino como que no me gustó mucho, pero se lo voy a mostrar así, les digo en que fallé para que ustedes no cometan ese pequeño fallo ¿Ok? Así que sin más, empecemos con el video Lo primero que les voy a mostrar es este conjunto de Shea Que la verdad es que todo el mundo lo tiene, todo el mundo se le ve súper bien Y no sé, es muy como... muy estéril, mi amor, sí Es muy como de la temporada, usar eso, que los chalequitos, que un jeans O usar el conjunto completo y todo y todo y todo y todo, es muy bonito Mi amor, yo parezco un tubo de PVC Un tubo de PVC, de eso de lo grandote, parezco yo con eso Porque chain tiene ese pequeño detallito que las tallas de chain son un poco pequeñas Entonces, porque me ha pasado con varias prendas Varias prendas que me deberían de servir porque son L, no me sirven Y las XL tampoco me sirven, me quedan bastante grandes Entonces digo, entonces amor, ¿qué hago, corazón hermoso? ¿Eh? Pues, déjame mostrarles por aquí cómo me queda el dicho conjunto Sí, mi amor Sí, parece que salí de una ferretería Se le escapó un tubo de PVC a una ferretería Con el tono hermoso Eso me queda muy horrible Eso me queda muy mal Muy mal Pero, obviando, no es que no me silba Sino que me queda muy ajustado Y me hace sentir súper incómoda No sé Creo también que fue por el color que elegí Que parezco un tubo de PVC No sé La cuestión fue que no me gustó para nada Pero, hablando de la tela Que la tela es una cuestión aparte Déjenme mostrarles esto Es muy bonito, sí Se ve en redes Muy bonito Tiene excelente terminación Muy buena tela De excelente calidad Señores, pero eso Eso es un cristal Eso todo se transparenta Se ve absolutamente todo Todo, 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 todo Lo que pasa es que la luz que tengo aquí al lado Me ayuda Y como que no se ve bien ese fallisto, mi amor Pero Es bien transparente Bien transparente La parte del top De esto No es tan transparente Y por lo que veo Es porque tiene como otro forrito Pero Muy bonito A las demás le queda muy lindo Muy aster Mi amor Pero yo No, no No No, no Eso no me queda nada bien Eso no me queda para nada bien Pero Lo vamos a intentar otra vez, amiguita Porque sí El cabezadurano aprende Y sí Corazón hermoso Vamos a pedir otro Pero una talla más grande Que creo que no había Pero Ajá Eh Lo vamos a intentar otra vez, amiguita Se supone que esto es Eh L 40 40 42 Que viene siendo 8 o 10 Y a mí me quedó, mi amor Así Y Y yo, ¿pero qué es esto? Mi amor Yo me siento Yo creo que yo lo que yo lo Y hago así Puff En fin Corazón hermoso Sigamos con el próximo Que este Este no me agrado Bien No ¡Gracias! ¡Gracias! Lo próximo que le voy a mostrar es este top Sí, es bien atreviduski Es bien atrevido, bien sensualón, muy bonito A mí me encantó Me encantó Para esos días que son bien calurosos Y tú quieres algo que te pegue con todo Y sea bien bonito, bien sueltecito, bien flowy Bien, mi amor, esta es la pieza Esta es la pieza Es muy bonito La terminación como que no muy tú sabes Y esto, este tipo de tela es bien delicado Porque de cualquier hilito Como este que está aquí Si tú lo jalas, mi amor, por ahí se te va la prenda Así que ahorita voy a coger una encendedora Lo quemo y para mi papá Para que eso no se vaya Porque mi amor, después me quedo sin blusa En conclusión Es muy linda, cubre súper bien Tiene doble tela, no transparenta para nada Es súper cómoda Lo sé, tengo rollitos Tengo rollitos en la espalda, pero yo dije Pero hay mujeres que están peores que yo Y usa su, 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 su cosa desesco... ¿Qué desescotada? Desescotada en la espalda Mi amor, se siente fabulosa Y se ven, se ven así empoderada ¿Y por qué yo no puedo? Por dos rollitos que... No, mi amor Yo lo voy a dar todo también Entonces me pedí mi, mi cosa descotada en la espalda Mi, mi brusita Que me veo muy linda Por cierto, ¿eh? Déjenme decirles Amo que tenga dos, dos tirantes Porque así lo puedo apretar en la zona del busto Para que no se me, se me vaya a escapar Para que no dé un vistazo por los lados Entonces me encantó muchísimo Se ve súper bonito Lo puedes combinar con pantalón blanco, con gris Lo puedes combinar con una caldita, con un short Me encantó muchísimo Así que yo le doy un 9 de 10 Así que vamos con la próxima Lo próximo que le voy a mostrar es este pantalón blanco La verdad es que este pantalón blanco Yo tenía mucho por pedirlo Muchísimo por pedirlo Pero no lo hubiera pedido Porque, como ya les dije El size XL me queda bastante grande Entonces yo dije Bueno, déjame bajar un poquito de talla Y cuando yo baje de talla Pues me pide mi pantalón blanco Corazón hermoso Me llegó el pantalón Pero no me gustó Como se ve Aparte de que No me gusta Como se arruga en la En mi zona Se puede decir pélvica En mi zona pélvica Ahí me lo escuchamos Se escucha muy Muy de medicina Muy de Pero, ajá En esa zona ahí que le enseñé O que le voy a enseñar No me gusta Como se ve La verdad Y la parte de abajo Es acampanada Miren Es acampanada No llega hasta abajo Llega un poquito más Para arriba de mi tobillo Y no me gusta Como me queda No sé Siento que me veo Muy cuadrada Siento que me Como que Con ese pantalón No se notan mis curvas Poderosas Apoteósicas Que tengo Y me hace ver Como que Toda recta No sé si me voy a entender Pero Me gusta mucho Si lo utilizaría Lo utilizaría Con un tacón No con algo bajito Porque como les digo Como que No me veo rara Pero yo le di un 7 de 10 Por calidad Y todo Y sí Sí, sí Se ganó un 7 de 10 Otra cosa es que sí Transparenta Es jeans Pero transparenta Pero ajá Pero sí Se le da Aguitos Sí Un 7 de 10 También Sí, sí Se lo merece Miren como es Literalmente Es el Es de la misma Anchura de la parte De arriba Del pantalón Eh Pero Se intentó Se intentó Amiguita Pero lo vamos a intentar Otra vez ¿Veis? 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 lo próximo que le voy a mostrar es este top que me encantó muchísimo mucho, 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 mucho es así super flowy bien bonito, sueltecito me encantan las prendas así me hace un escote mi amor mamalón bien finolis, ¿eh? poderoso y me encanta amo la tela no transparenta para nada tiene doble forro en la parte del busto es super fresca, super suertecita no aprieta es más se siente como si no tuvieras nada puesto literal, así de cómodo es, me encanta la amé amé como se amarra en la parte de atrás no sé si lo ven, ven miren él pasa por aquí y aquí se amarra ambos ambos bustos pero me encantó a él sí le doy 10 de 10 bien merecido sus 10 de 10 porque los demás nada que ver nada que ver hija nada que ver no sé si no hay no hay así La próxima que le voy a mostrar es este trío de body super casual. Me gusta, llevo uno puesto, es súper cómodo, súper suertecito, me gusta mucho, es súper suave al tacto, me encanta que sea de cuello circular, me gusta muchísimo. Pienso pedirme más, de más colores, me gustó. Llegó, yo solamente le modelé este, pero llegó un negro y también llegó un blanco, que el blanco no sé dónde está, porque lo usé. Tiene que estar en el ropero de la, en la cesta de la ropa sucia, pero el negro sí lo tengo aquí al ladito. Es súper, súper, tiene excelente calidad. No transparenta para nada, no llevo sostén, solamente llevo el cubredor de pezones y ni siquiera se nota el cubredor de pezones, ni se refleja. Súper cómodo. Lo súper recomiendo, manas, es un súper básico. Es un rapidito, eso me lo pongo, me maquillo, mi amor, le doy un outfit súper, súper escandaloso y nos vamos. Claro que sí, porque hay que ser, hay que ser fabuleiro, siempre fabuleiro, manas, siempre fabuleiro. Y hasta aquí el video de hoy, no te olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y recuerda que cada vez que Shane colabora conmigo, le da un regalito de descuento a ustedes que va a aparecer por aquí y también en la cajita de descripción. Un beso enorme, que Dios me les bendiga y hasta una próxima.